La Biblia de la Cámara ¡Gracias, Mariano! ¡Un poquín a ver atrás! ¡Venga, Mariano! ¡Ok, cállate! ¡Listo! ¡Venga, ahí, ahí! ¡Venga, Mariano! ¡Venga! ¡Venga, Mariano! 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 ¡Vamos! 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 ¡Alexis, tienes que poner el destino! ¡Vamos! 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 ¡Porque! ¡Toque! ¡Toque! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sigue, pollón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puerto, papu! ¡Marcarón! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Usted te sale de la zona! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Anda! ¡Que te empregues así, Sanfumbo! ¡Viva! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! Vámonos Por dentro ¡Por dentro ¡Bien! ¡Bien! ¡La banda, la banda! ¡La banda! ¡La banda, con el verbo! ¡Gracias, muchísimas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, ratito! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Somos libres! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tenemos por el partido! ¡Tenemos por el partido! ¡Tenemos por el partido! ¡Tenemos por el partido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!